Te vimos aquí con las JNS, qué bonito estar con quien te homenajea. Gracias. De verdad es que un gran orgullo que vengas a México y a esta escala en Monterrey. ¿Cómo te sentiste con JNS? Muy bien, son adorables y las quiero un montón. Y ya hemos colaborado más veces y son amorosas y trabajadoras y súper artistas. Excelente, pues qué gusto de visita aquí en Monterrey, Marta, es tu casa. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Marta.